Ayer en la Cámara de Diputados aprobó la eliminación de los 13 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia, pero la oposición ya amenazó de que va a impugnar esto, va a presentar recursos de inconstitucionalidad y además va a meterlo a tribunales, lo que no pudo ganar en el Congreso. Y lo que yo le quiero preguntar es qué se haría en el escenario de que la oposición mande esto a tribunales y que son los mismos jueces que van a decidir esta situación, serían como juez y parte de algo que les afecta de manera directa, que incluso ahorita están generando desinformación y generando movilizaciones en contra de estas acciones, presidente. Bueno, primero decir que es lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando, que se den estas protestas, porque es injusto, es defender privilegios, es pecado social. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios? El presupuesto es dinero de todo el pueblo, no es dinero del gobierno. Y todos tenemos derecho a recibir beneficios del presupuesto, todos. Y si hablamos de justicia, tienen más derecho los más necesitados. La justicia es darle más al que tiene menos, no puede haber trato igual entre desiguales. Entonces, ¿cómo es posible que ese presupuesto, que es de todos, de todos, porque hasta la gente más humilde, paga impuestos, cuando compra una mercancía, ahí va, incluido el IVA, y paga un impuesto, el que compra una camisa, el que compra un par de zapatos? Todos. 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 Pero, además, el presupuesto también se integra con recursos que son de la nación. Eso, por ejemplo, el petróleo, es de todos los mexicanos y lo que se obtiene por la venta de petróleo al extranjero es de todos. Entonces, ¿por qué tiene que haber un grupo que reciba muchísimo más que el resto de la población? ¿Por qué hay privilegios? ¿Cómo es que la mayoría de los trabajadores de México, 22 millones de trabajadores, ganan en promedio 16 mil pesos mensuales y un ministro de la Corte, llega a reunir al mes 700 mil millones, 700 mil pesos, 700 mil pesos para 16 mil promedio? A ver, pon el promedio, por favor, Jesús, de lo que ganan los trabajadores inscritos al Seguro Social, los 22 millones de trabajadores, el promedio. Ya de una vez, ayúdenme a hacer la cuenta, de 16 mil a 700 mil. ¿Cuántas veces más? 43 veces más. ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que están defendiendo? Es una vergüenza. Pero además, una gente que se atreve a recibir esas prestaciones, esos sueldos, esos ingresos, ¿ustedes creen que tiene vocación de servicio? No, ese lo que le importa es lo material, lo que le interesa es el dinero, ese va a actuar siempre, de manera individualista, egoísta. Y está bien, pueden ganar eso y más, pero no en el servicio público. Aquí no es para hacerse ricos o para vivir con privilegios, aquí es para servir a los demás. Si quieren ganar ese dinero, ahí están los despachos de abogados para defender a los potentados, pero no vivir del presupuesto, además sirviéndole a los potentados, en contra del pueblo. Es el colmo que se les tenga que pagar para perjudicar al pueblo y defender a una minoría rapaz y se sienten los ofendidos. 532 pesos diarios es lo que gana un trabajador promedio de los 22 millones de trabajadores. 15 mil 960 mensuales, 16 mil, pero además son capaces de mentir, de decir es que se afecta a los trabajadores. No, a ningún trabajador se le afecta, a ninguno, a ningún trabajador del Poder Judicial. En cambio, con esos 15 mil millones, ¿saben a cuántos niños pobres se les pueden otorgar becas todo un año a más de dos millones de niños pobres de primaria? Pero bueno, no hablemos de eso, eso es lo que sería lo más justo, porque tampoco se van a quedar pobres, los ministros van a seguir ganando, ya no 700, es más, creo que hasta van a seguir ganando lo mismo, porque los fideicomisos estos es como una reserva que tienen, es como un guardado, ahí, es para el regodeo en el dinero. Si no se quiere que se amplíen las becas a dos millones más de niños para todo el año, que se entreguen 400 millones, son 15 mil, a cada estado de los 32. Y que se consulta a la gente en qué utilizar los 400 millones y se entregue a los estados. Hay tantas necesidades. Presidente, ¿y habrá la posibilidad de que se explique a detalle estos fideicomisos en este espacio para que se pueda desmentir? Ah, no, claro que sí, ya se ha venido explicando, pero les voy a poner un ejemplo, un, nada más. A ver, por la partida de este seguro especial que se llama… ¿Gastos? No, 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 hay otra. ¿En el riesgo? ¿En el riesgo? En la separación. ¿En el riesgo? En la separación individualizada. En la separación individualizada. Les voy a explicar cómo es, porque esto nosotros lo quitamos, no existe en el Ejecutivo. 2 mil 526, esto es 2 mil 526. Nada más para tener una idea para los que nos están viendo, el gasto en la Presidencia de la República, que era de 3 mil 600 cuando llegamos, repito, es de 600 millones. Estamos hablando de cinco veces, no, cuatro, cuatro veces menos que esto, lo que se gasta la Presidencia de la República. Bueno, ¿cómo es esto? El que gana en el Poder Judicial los de arriba 300 mil pesos mensuales deja de ahorro, puede dejar 30 mil y de este fondo se le aportan otros 30 mil, quiere decir que ya ahorró 60 mil al mes, al año como 800 mil, al año, cuando se va a otro cargo o renuncia, aparte de la jubilación, se lleva todo ese ahorro. ¿Sí se entiende? Se pueden llevar tres, cuatro, cinco, diez millones. Entonces, el pueblo le tiene que entregar cada año, aparte de sus jubilaciones, dos mil 526 millones de pesos. Esto es año con año, en general, para los altos funcionarios públicos. ¿No les parece un exceso? Sí, pero nada más el seguro. Esto nosotros lo eliminamos, pero no lo eliminamos ahora, lo eliminamos cuando fui jefe de gobierno, por eso tenemos autoridad moral y sabemos muy bien que esto es un derroche, un exceso, un privilegio, es ofensivo. Cualquier persona que no tiene información, pues se puede creer lo que dicen en los medios de manipulación, se le está quitando sus sueldos, sus ingresos a los trabajadores. No, a los trabajadores no se les toca, es a los de arriba, es que esto es totalmente piramidal. Los trabajadores ganan lo justo, hasta poco, y de lo que se trata es de terminar con estos privilegios. Lo de otro tipo de gastos, tienen de todo, pero esto no crean que es nuevo. Nosotros venimos planteando esto desde hace 20 años, 20 años. Venimos luchando por la austeridad, porque la austeridad no sólo es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso, ¿dónde está la sensibilidad de estos pseudoimpartidores de justicia? No, tienen endurecido el corazón, completamente, y nada más piensan en ellos. De ahí van a manifestarse, a defender privilegios. Pues qué bien, qué bien que lo hagan. Y luego es un exhorto, hago un llamamiento a todos los abogados, a todos los abogados de México para que analicen si es constitucional, si no se va a romper el orden constitucional, con lo que van a hacer. Porque un poder independiente, igual que el poder judicial, otro poder independiente, que tiene la función de aprobar la ley de ingresos, que tiene como función legislar y de manera específica tiene como función exclusiva la de aprobar el presupuesto, resulta que va a ser nulificado, porque van seguramente, ya tengo información, porque aquí vienen a decirme todo, de que ya se pusieron de acuerdo con los del PAN, con Críl y con otros legisladores, y van a presentar los legisladores de la oposición un recurso para declarar inconstitucional lo que van a decidir soberanamente los legisladores. Por mayoría, porque ayer se votó, creo que fueron 250 votos a favor, 200 en contra, pero eso están ellos dispuestos a no respetarlo. Y por eso convoco, llamo a los abogados, a los constitucionalistas. Quiero escuchar la opinión de los jurisconsultos del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM. Quiero escuchar la opinión de los de la Barra de Abogados, de los colegios de abogados. No ahora, ¿cuándo se consuma el agravio y la violación flagrante a la Constitución? No, eso ya sabemos, el pueblo, claro que no quiere el pueblo, los privilegios, pero este es un asunto de una élite. No, ¿qué autonomía puede haber? Hay autonomía y son independientes, pero del pueblo. Ellos están completamente subordinados a la oligarquía, completamente subordinados. ¿Quiénes son los que los defienden? A ver, ¿por qué no? No he visto. A ver, pon las portadas de los periódicos, ¿de favor? A ver, pon reforma. Y eso que ya está un progre, un progre buenondita de director de la reforma, de esos engaña bobos. Miren, miren, miren las ocho, ¿qué diferencia hay entre Junco y Samarripa? ¿Hay alguna diferencia? Nada, dan golpe a corte. A ver, pero, a ver, el universal es más equilibrado. A ver, milenio. Milenio. Déjalo ahí, que está romántico. Pero ahí está lo de los ciegos. A ver, excélselo. Ah, ¿sabes dónde no va a estar? En el financiero. A ver. No está. No está. Este es un periódico independiente. No, no está. Ah, sí, aquí está. También, ¿verdad? A ver, ¿cuál otro vemos? El economista. Economista. Sí, pero no, no están destacados. Presidente, ¿no podría mandar un memorándum para extinguir el comiso, porque tiene la facultad de lo que decidimos? No, 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 es muy interesante que se observe, aparte de lo que se está demostrando, cómo se defienden privilegios, manipulando. Es muy interesante el comportamiento de la legalidad, de los que se rasgan las vestiduras defendiendo el Estado de Derecho, vamos a ver qué va a resolver el legislativo que va a presentar o el grupo de los diputados del PAN, legisladores del PAN y de otros partidos del mismo bloque conservador, el recurso de inconstitucionalidad y lo que va a resolver el Poder Judicial. O sea, lo que quiero es que Diego Valadez, por ejemplo, dé a conocer su punto de vista la presidenta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. O sea, quiero que los constitucionalistas opinen si es legal lo que va a hacer el Poder Judicial, pero no nos adelantemos, vamos a esperarnos. Eso es todo lo que está sucediendo y es muy válido el que se manifiesten los trabajadores y que se garantice la libertad, la expresión, el derecho de manifestación. ¿Cien millones de pesos recibe el líder sindical cada año, presidente? Ayer se dio a conocer el efectivo para supuestamente… Sí, yo no tengo esa información, pero todo esto va a ayudar mucho, todo esto ayuda mucho, porque antes todo esto no se sabía. ¿Ustedes creen que quienes nos están viendo sabían que había esta caja de ahorro especial? No se sabía y ya lleva tiempo, o sea, sí, estoy seguro que habría que verlo, pero Calderón y los que estuvieron en el gobierno, te han de haber llevado tu ahorro. Cuando estuvieron en Banobra, bueno, cuando llegó Calderón a Banobra lo primero que hizo fue prestarse dinero, sí, para comprar una casa. ¿Y qué pasa con el niño de la sierra de Oaxaca que no puede ir a la escuela? Porque tiene que ir en una camioneta de tres toneladas y tiene que pagar, y no tiene para llegar un estudiante en la sierra norte, la sierra cuál es, alrededor de Islán, de ahí donde es, muy cerca de Guelatao, que ahí es donde está la secundaria, donde está la preparatoria, porque no hay en las comunidades, que tiene que ir allá a Islán. ¿Cuánto necesita para ir? Pues no va, no puede estudiar. Y ese no tiene derecho, tiene derecho estos, esta burocracia dorada. Y luego, es que ya no vamos a trabajar. ¿Y en qué afecta? Si no trabajan para el pueblo, puede ser que hasta nos vaya mejor. Señor, antes, cuando nosotros estábamos en la oposición, yo rogaba de que se terminara el periodo ordinario y que se quedara la permanente y que se fueran de vacaciones los diputados, los legisladores, porque mientras estaban reunidos en ordinario, ay, nonita, todo lo que aprobaban era en contra del pueblo. Entonces, cuando llegaba el día de que se terminaba el periodo ordinario y tenían que regresar en cuatro meses, descansaba, ya no hay ninguna iniciativa en contra de los trabajadores, en contra de los campesinos, no van a vender bienes nacionales, no van a aprobar nada en contra del pueblo. Pero descansábamos, descansábamos, se los digo sinceramente. O había veces, antes, de que de repente venía un cambio de gobierno. Mientras se daba el cambio, o no habían policías, pues, y no habían delitos. Estábamos en esos tiempos mejor cuando se daban esos campos. Ahora que dicen no vamos a trabajar, va a haber huelga, no crean ustedes que a mí me preocupa mucho porque esto va a significar que no van a dejar libre a delincuentes ni de la delincuencia organizada ni de Cuello Blanco. O sea, no estoy exagerando. ¿Y si está en eso la reforma aburrante porque no va a haber dinero para tribunales, la creación y que también está en riesgo? No va a haber ningún problema de eso. Tienen presupuesto, no, 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 no va a haber riesgo de nada, absolutamente. Me están mintiendo. O sea, lo que está en riesgo son los privilegios de los de arriba, que realmente es ofensivo para el pueblo. ¿Qué pasa si se declara inconstitucional? ¿Cuál es la acción de este presidente? Nada, porque no hay. Sería una ruptura al orden constitucional del mismo Poder Judicial. O sea, lo nulifican y el Poder Judicial se sitúa como el supremo Poder Conservador del país, por eso tampoco pasaría nada porque vienen las elecciones y hay que aprovechar todo esto, porque todo esto ayuda mucho a que la gente vaya informándose, vaya tomando conciencia y ya se resuelva llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial y la única forma de enfrentar este problema es eligiendo a los jueces, que el pueblo los elija, no el presidente, ni el Congreso, ni el presidente, ni el Congreso, ni la élite del Poder Económico, porque son los que mandan, los que mandan en el Poder Judicial, los potentados. ¿No se acuerdan cómo un ministro hace poco guardó en una gaveta un expediente? Ese es el papel que juegan, pero es el colmo. Además de que con dinero del pueblo te mantenemos, se te atiende con privilegios, además de eso, con dinero del pueblo, tú también recibes o estás al servicio de los que mandan o los que se creían dueños del país.